Esto nos demuestra la calidad también de las personas que tienen para afrontar procesos jurídicos y más allá de cualquier situación, sea exmandatario, empresario o cualquier persona que ha cometido un delito y se lo ha llamado para que se pueda presentar ante las autoridades a rendir cuenta, tiene que realizarlo. Si es que este ciudadano no respalda el hecho de su ausencia conforme lo establece en la normativa y los códigos, el código penal, el procedimiento penal en Bolivia, se debe de seguir conforme a procedimiento que venía a ser el mandamiento de aprecio. Algo que se tiene que quedar completamente claro es que el Estado boliviano tiene que reconocer la protección de los derechos vulnerados hacia mujeres, hacia menores, pero esta situación no puede servir como bandera política para ningún caso. No se debe de instrumentalizar ni a la mujer boliviana, ni a las niñas, ni a las adolescentes dentro de las pugnas políticas. Acá lo que debemos de centrarnos es en el bienestar integral, en una investigación clara, en que no se puede establecer la revictimización de las personas, ni que estén circulando fotografías, ni que estén circulando nada de esto que nos lleve solamente al morbo.